¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? En mi mente Sueño en ti Siempre sueño en ti Tu imagen se ha quedado En mi mente No es tan fácil Olvidarte No es tan fácil Olvidar esos tiempos Que pasamos Juntos Pienso en ti Siempre sueño En ti Tu imagen se ha quedado En mi mente En mi mente Vuelve a mi Te lo pido por favor No puedo ser feliz No puedo ser feliz Sin tu amor ¿Cómo pudiste Dejarme así? Muy triste Me he quedado Sin ti Pienso en ti Siempre pienso En ti Tu imagen se ha quedado En mi mente Sueño en ti Sueño en ti Siempre sueño En ti Tu imagen se ha quedado En mi mente No es tan fácil Olvidarte No es tan fácil Olvidar esos tiempos Que pasamos Que pasamos Juntos Pienso en ti Siempre sueño En ti Tu imagen se ha quedado En mi mente Tu imagen Tu imagen se ha quedado En mi mente Tu imagen Se ha quedado En mi mente 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 Pienso en ti Cuando volvONE Lle valores Cuidados Intentacion El onna Lle Dios Cuidados Cuidados ConsIGH